Hola amigos, hoy quería hablarles de la estepa del mamut, pero antes mandarles un saludo y un abrazo muy grandes a Luis Miguel Marín, que siempre colabora con el canal, y otro a Pablo César Vázquez, quien me pidió que le mandara un saludo. Durante el último máximo glaciar, la estepa era el bioma más extenso de la Tierra. Se extendía desde España hacia el este, a través de Eurasia y hasta Canadá, y desde las islas árticas al sur hasta China. La estepa era fría y seca, la vegetación estaba dominada por pastos, hierbas aromáticas y arbustos de alta productividad. Este ecosistema cubría amplias áreas de la parte norte del globo y prosperó durante 100.000 años, sin cambios importantes, pero luego disminuyó a pequeñas regiones hace unos 12.000 años. A finales del siglo XIX, dos científicos propusieron que durante la última glaciación, una gran parte del norte de Europa había estado poblada por grandes herbívoros, y que allí habría prevalecido un clima de estepa. En 1982, el científico Dale Guthrie acuñó el término estepa del mamut para esta paleoregión. El último periodo glaciar, comúnmente conocido como la Era de Hielo, abarcó de 126.000 a 11.700 años. Fue el periodo glaciar más reciente. Alcanzó su punto máximo durante el último máximo glaciar, cuando las capas de hielo comenzaron a avanzar desde 33.000 años y alcanzaron posiciones máximas hace 26.500 años. Durante el pico del último máximo glaciar, una vasta estepa gigantesca se extendía de la península ibérica a través de Eurasia y sobre el puente terrestre de Bering hasta Alaska y el Shukong. Este puente terrestre, el de Bering, existía porque mucha agua del planeta estaba encerrada en forma de hielo, por lo que los niveles del mar eran bastante más bajos. Cuando el nivel del mar comenzó a subir, este puente se inundó alrededor de 11.000 años antes del presente. La cantidad de animales y la productividad vegetal de la estepa del mamut eran similares a la de la sabana africana actual. Hoy no hay lugares comparables, salvo quizás algunas regiones de los montes Altai-Sashan, en los confines de Mongolia y Kazajistán, que se podrían parecer un poco a esta increíble estepa. Un estudio realizado en la zona del mar del norte, conocida como Brown Bank, situada entre Gran Bretaña y Holanda. Esta región hoy está sumergida, pero en la época glaciar estaba sobre el nivel del mar. Allí los pescadores han recuperado muchos restos fósiles de toda una fauna que vivía y se alimentaba en esta estepa. Entre los animales encontrados se destaca el mamut lanudo, el rinoceronte lanudo, el caballo salvaje, el ciervo gigante, el alce, el ciervo rojo, el reno, el bisonte de la estepa y el toro salvaje. Veamos cuáles eran algunos de estos integrantes. El mamut lanudo o mamutus primigenius fue un verdadero ícono de la edad de hielo, con su figura compacta, largo pelo y largos y curvados colmillos. Se originó hace 400.000 años en Asia Oriental. Su pariente vivo más cercano es el elefante asiático Elefas Maximus. Tenía 3 metros de altura hasta la cruz y pesaba 6 toneladas. El rinoceronte lanudo Celodonta antiquitatis vivió junto con el mamut lanudo en la estepa del mamut. Su pariente vivo más cercano es el rinoceronte de Sumatra, lo que indica que se originó en el grupo de rinocerontes asiáticos, de 3 a 3,80 metros de longitud y entre 1.800 y 2.700 kilogramos. El ciervo gigante megaloceros giganteus fue el mayor ciervo que jamás ha existido. Se distribuyó ampliamente desde Irlanda a China a través de Siberia. Parece que se originó en Europa, evolucionando a partir de una serie de ciervos gigantes como eucladoceros. Tenía 2,1 metros de altura y una fantástica cornamenta de 3,65 metros de envergadura. El bisonte de la estepa, bisón priscus, son los representados por nuestros lejanos antepasados en la cueva de Altamira y otras cuevas europeas, mucho más que el icónico mamut lanudo. Se cree que se originó en el sur de As. Según algunos estudios, el actual bisonte europeo podría ser un híbrido entre el bisonte de la estepa y el toro salvaje. Se extendió por Eurasia desde la península ibérica a través de Europa central y oriental hasta Siberia y por el puente de Bering llegó hasta Alaska. Se adaptó a distintos ambientes entre la estepa fría y la estepa forestal. Como se puede esperar, donde hay mega herbívoros también hay mega depredadores. Respecto al león de las cavernas, los especialistas discuten si se trata de una subespecie extinguida del león de toda la vida o si es una especie independiente. Pantera espelea. Su distribución por Eurasia y Alaska indica que este superdepredador mantenía a raya a las grandes manadas de herbívoros que pastaban por la gran estepa. Se han encontrado cachorros congelados en esta heladera paleolítica que es Siberia. Evolucionó en Europa aislado de sus primos africanos y vivió entre 370.000 y 10.000 años atrás. Fue uno de los mayores leones con 1,2 metros hasta la cruz, 2,1 metros de largo y 350 kilogramos. Era bastante parecido a un león africano pero con pelo más tupido y adaptado a un clima frío. Se lo llama el león de las cavernas por la gran cantidad de restos encontrados en cuevas en toda su zona de distribución. Por último, el oso de las cavernas Ursus espeleus, igual que el león de las cavernas, recibe este nombre por los restos que fueron encontrados en cuevas, donde seguramente hibernaba. Evolucionó en Europa, donde se pueden rastrear sus ancestros desde hace 5 millones de años. Vivió entre 100.000 y 24.000 años, es decir que se extingue coincidiendo con el máximo glaciar. Tenía 1,3 metros a la cruz y entre 350 y 600 kilogramos. A pesar de su aspecto terrible y al igual que el actual oso pardo, de quien es un pariente lejano. Su dieta era bastante vegetariana pero con un grado de oportunismo alimentario. Vivió desde España, Italia, Gran Bretaña, a través de toda Europa Central, Rusia, Cáucaso e Irán. Habitaba en cuevas de media y baja montaña. Sabemos que hay un par de proyectos para recuperar algunos de estos animales. En Palencia, España, hay un proyecto que pretende recuperar al bisonte de Altamira, a partir de una docena de ejemplares de bisontes que fueron rescatados en el este de Europa. Varios científicos y paleontólogos, además de advertir que no es la misma especie que fue inmortalizada en las pinturas de Altamira, desaconsejan que estos bisontes pasen de vivir en cautividad al estado silvestre, ya que no están adaptados a las temperaturas actuales que tiene la península ibérica y además son un choque importante contra el equilibrio del ecosistema actual. Luego tenemos el proyecto de la empresa Colosal de Revivir al Mammut Lanudo. Estamos desarrollando un híbrido entre elefante asiático en peligro de extinción y Mammut Lanudo, una especie ya extinguida, combinando los genomas de ambos, el del Mammut a partir de restos fósiles conservados en el hielo. Ya tenemos un método para realizar un gran número de ediciones en el ADN y estamos viendo qué partes retocar primero. La idea es aunar la recuperación de especies con la protección del medio ambiente. Los Mammuts crearon su propio ecosistema hace un millón de años, una estepa de pastizales que se extendía por casi toda Eurasia y que controlaba el clima a nivel mundial. Los elefantes pueden hacer algo similar, pisotear el terreno y crear una alfombra de pasto que proteja el permafrost, la capa de suelo congelado que se está derritiendo por culpa del calentamiento global. En algunos lugares el carbón atrapado en el permafrost tiene 500 metros de espesor. Si se derrite, saldría al exterior. Para evitarlo, lo más conveniente es la hierba que refleja mejor la luz solar, lo que contribuye a disipar el calor. El debate científico, ético y moral está servido y recién comienza. ¿Ustedes qué creen? ¿Se podrá lograr? Y más importante todavía, ¿se debería intentar? Si les gustó el tema, los espero de vuelta otro día. Se me cuidan un montón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!